¿Quién quieres que sea para ti? Eres tan hermoso, pequeño. Déjeme, Mito. Esto ha sido tan difícil para mí. ¿Megmet? Cariño, despierta. Tu hijo está ardiendo en fiebre. ¿Qué? Creo que está enfermo. Rápido, vamos. Gumbus, está muy caliente. ¿Qué hacemos? Tráeme un vaso con agua fría y una toalla. Llama a tu mamá y llame abuela. Está bien. Ay, pobrecito mío, estás ardiendo. Querido Mehmet, querido mío, todo tu cuerpo está hirviendo. ¡Abuela! Ay, ¿por qué no viene? Ay, querido.